Música Eres lo mejor que me ha pasado Que la vida había llorado Pero ahora soy feliz, feliz, feliz Estás en mi mente y en mi pensamiento De quererte no me arrepiento Pues contigo yo aprendí lo que es amar Amar, 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 amar Porque tú nos enseñas solo a amar No has nunca odiado, 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 odiado Porque tú eres un Dios que sabe amar Eres como un sol en las mañanas No has calor, tú me das ganas De seguir queriendo y así saber amar Estás en las buenas y en las malas No distingues colores ni razas Porque tú solo eres un Dios que sabe